Abrazos Ay, como pudiera en mi vida tener Los goles necesito sin poder disfrutar Ay, como pudiera en mi vida tener Los goles necesito sin poder disfrutar Todos lo tuvieran para amar con pasión Y el otro solo para poder olvidar Todos lo tuvieran para amar con pasión Y el otro solo para poder olvidar Porque mi sincero corazón es así No puedo perder lo que es mentir y olvidar Porque mi sincero corazón es así No puedo perder lo que es mentir y olvidar Que siempre se entrega sin condición al amor Amores sagrados que solo lo hacen sufrir Hay siempre se entrega sin condición al amor Amores sagrados que solo lo hacen sufrir Entonces daría cada quien en la vida Aquel corazón que merece sufrir Ya no sufriría este dolor por tu amor Las penas y llantos que me han amado de ser Si por qué tanto sufrirí padecer No vuelvo jamás a creer en el amor Si por qué tanto sufrirí padecer No vuelvo jamás a creer en el amor Si tengo dolidas a mi alma y mi ser Mi corazoncito sufriendo de dolor Si tengo dolidas a mi alma y mi ser Mi corazoncito sufriendo de dolor ¡Oiga! ¡Oiga! Dos corazones Quisiera tener Uno por amor Y el otro por olvidar Porque mucho he sufrido por amor Son andinos Solo para ti ¡Gosaló! ¡Logena de Pesquera, Virgen del Cisde! ¡Sea María Cirru! Y como pudiera en mi vida tener Tus corazones y hijos sin poder disfrutar Y como pudiera en mi vida tener Tus corazones y hijos sin poder disfrutar Y como pudiera en mi vida tener Tus corazones y hijos sin poder disfrutar Y olvidar Con tu ojo no tuviera para amar Tus corazones y hijos sin poder disfrutar Y solo para poderlo olvidar ¿Por qué sincera, el corazón es así? No puedo aprenderlo más En ti y olvidar ¿Por qué sincera, el corazón es así? No puedo aprenderlo más En ti y olvidar Siempre se entrega sin condición al amor Amores y gratos que solo lo hace sufrir Siempre se entrega sin condición al amor Amores y gratos que solo lo hace sufrir Entonces daría a cada quien en la vida Aquel corazón que merece sufrir Ya no sufriré este dolor por tu amor Apenas y llantos que me van a despedir Si por qué de tanto sufriría despedir No vuelvo, no vas a creer en el amor Por qué de tanto sufriría despedir No vuelvo, no vas a creer en el amor Si tengo dolidas de mi alma y mi fe No necesito sufrir el dolor de dolor Si tengo dolidas de mi alma y mi fe No necesito sufrir el dolor de dolor Si por qué de tanto sufriría despedir Si por qué de tanto sufriría despedir No vuelvo, no vas a creer en el amor Si tengo dolidas de mi alma y mi fe No necesito sufrir el dolor de dolor Si tengo dolidas de mi alma y mi fe No necesito sufrir el dolor de dolor ¡Ay! ¡Qué rico! Seguimos, bailamos Ahora sí con mucho sabor y alegría